Azúcar, leche, canela, huevos... Eso es todo lo que se necesita para hacer una buena crema pastelera. La crema pastelera nos sirve para rellenar un montón de dulces. Hoy en Yokomo vamos a hacer crema pastelera. Además es algo que vamos a tener que aprender porque es lo que vamos a usar en el próximo vídeo. ¿Qué vamos a hacer en el próximo vídeo? Para hacer la crema pastelera necesitaremos 50 gramos de azúcar 20 gramos de harina 1 vaso y medio de leche 2 yemas de huevo 13 gramos de maicena y media ramita de canela En un cazo verteremos un vaso de leche y la media ramita de canela y la calentaremos sin que llegue a hervir. Mientras tanto en otro recipiente pondremos la harina el azúcar la levadura las yemas de huevo el resto de leche y lo batiremos. retiraremos la rama de canela del cazo y el poco de nata que se haya podido hacer y añadiremos la mezcla que hemos preparado lo pondremos a hervir a fuego lento y removeremos con una cuchara de madera hasta que espese así un ratito y cuando tenga la textura que queremos apagaremos el fuego y dejaremos enfriar ahora ya puedes usarla de relleno para hacer cositas dulces ahí la tienes crema pastelera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!